Somos R.C.Cine y en esta ocasión tenemos un podcast que realmente no hubiésemos querido hacer jamás en la vida No es algo que uno ni siquiera se imagine como una posibilidad remota Pero la noticia de la muerte de Kentaro Miura, creador de la serie del manga Berserk Ha impactado a todos los fanáticos de la serie, a todos los que realmente estén interesados en el manga O en los cómics mismos, porque lo que ha hecho Kentaro Miura en su vida ha sido Berserk Ha hecho otras obras, pero Berserk ha tenido peso propio Berserk ha tenido legado, ha tenido un impacto cultural muy grande en el mundo del manga Como también en otros universos, en el universo de los videojuegos, en el universo de las referencias multimediales Pero lo que nos ha dejado Berserk en este momento es una tristeza enorme La tristeza de no poder ver su final, de no saber qué va a pasar Qué va a pasar con esta obra Y también tenemos que hablar de Kentaro Kentaro murió con 54 años, no murió con 90 años No murió con una edad muy longeva Murió de un ataque al corazón, según dicen los editores de la editorial con la que trabajaba últimamente Y no podemos simplemente ignorar eso No podemos ignorar que murió muy joven y murió dejando aquello que más amaba inconcluso Y entonces tenemos dos noticias Por un lado, su temprana muerte, que es obviamente muy impactante Y por otro lado, la frustración de todos los fanáticos De saber que no se va a terminar su máxima obra Pero sí, obviamente lo que más lamentamos es su muerte Y no se les tiene que olvidar a nadie Nadie tiene que dudar de eso Ni por un segundo, porque nos impacta Nos impacta que llegue así de repente Nos impacta que de un día tras otro ocurra algo que podría ser natural Pero que nadie quisiera que lo fuese Realmente Ya varias veces anteriormente, en años pasados Dado en el 2012 o en el 2018 Se había promulgado que había muerto Se había promulgado que había dejado inconcluso su obra Como un mal chiste, como un mal chiste de internet Que es lo peor Que siempre suele ocurrir con los famosos Pero esta vez es real Esta vez no hay vuelta atrás Y esta vez tenemos que vivir en este mundo Que ya no tiene a Kentaro Miura Pero bueno, este podcast no es Un podcast alegre Este no es un podcast alarmista tampoco Vamos a repasar un poco qué es Berserk Vamos a repasar un poco qué es lo que Berserk nos dejó A nosotros los fanáticos del manga Del anime Y encima parece cruel Parece cruel que hace días se hubiese publicado Una imagen Una imagen muy fanatizada O sea, una imagen muy trucha De que salía una nueva serie de Berserk Para Netflix Parece irónico y parece muy cruel Que haya salido esa noticia Y de repente nos enteremos de esto Pero bueno Empecemos Para empezar Para los que no conocen qué es Berserk La historia La historia del manga Comienza en 1988 Con un prototipo Donde ya veíamos más o menos Cómo iba a ser el protagonista Llamado Guts Pero el manga iba a ser serializado En la revista mensual de Animal House La cual Años más tarde Para 1992 1992 Sería pasado la obra A la revista Gincenal John Animal Lo cual Traería consigo El problema De que la historia Pudiese reactivarse La velocidad de la publicación Pero después Quedaría completamente Eniatus Completamente Postergada Por años Y por años Pero eso ya veremos A continuación Para empezar La obra transcurre La obra transcurre En un ambiente Medio Tipo Edad Oscura De la Europa medieval Medio Donde hay solamente Caballeros Donde no hay tecnología Todavía no hay Ninguna revolución industrial Ni nada por el estilo Solamente hay Guerras Hay reyes Hay caballeros Y entre ellos Nos encontramos con Guts Que es un tipo enorme Duro Con una espada Gigantesca Con la cual Ya vemos que su vida Es bastante dura Es bastante difícil Siendo él Un mercenario Que ha participado De diferentes guerras Desde que quedó huérfano Y en eso Vemos que Este protagonista Conoce a un pequeño elfo Bien al estilo Zelda Conoce a un pequeño elfo Que lo va a empezar A acompañar en sus aventuras Un pequeño elfo Se llama Pak Pero esto no son Aventuras alegres Es un ambiente Muy oscuro Muy tétrico Es un ambiente En el que él tiene que ir Cazando demonios Llamados apóstoles Al principio No sabemos por qué Pero él quiere conseguir Un pequeño Berit Que es como un huevito Que es un huevito Demoniaco Por así decirlo Que le va a permitir Enfrentarse a su Verdadero enemigo Pero mientras va Cazando a estos demonios Llamados apóstoles Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos introduce En su pasado Nos introduce En un narco Que vendría a ser El más importante De la historia Donde veremos Cómo es que él Pasa de ser un mercenario A formar parte De una banda De mercenarios Lo cual lo llevaría Al momento más feliz De su vida Como a la tragedia Más grande Que haya vivido Y eso va a ocasionar Que él desee Una venganza La cual va a ser El motor De toda esta historia De esta historia Medieval De esta historia Donde hay guerreros Hay reyes Hay sangre Traiciones Y demonios Por doquier Y él va a ser Víctima De esta venganza Y de esta maldición Pero él no es El único protagonista Y esto ya lo veremos A continuación Las sagas Por las cuales Está dividido el manga Al principio Es Kuroi Kenshi Que sería El guerrero negro Que cuenta solamente Con ocho episodios Donde veremos Su vida Su vida En la que Él nos muestra Un poquito Más o menos Cómo es que Se fue Transformando En este guerrero Con un brazo En un brazo Entendés No tiene mano Tiene una ballesta El otro Tiene una espada Más grande Que su propio cuerpo Una espada Que es capaz De matar Podría decirse Que podría matar Dragones Pero mata Demonios Con esa espada Una espada Que solamente Él puede agarrar Y él puede utilizar Entonces va Conociendo a este elfo Que lo va a acompañar En su travesía Hacia la búsqueda De los apóstoles Y vamos a ver Que él es el único Sobreviviente De una masacre De la masacre De los mercenarios Llamados La banda del halcón Donde solamente Él pudo sobrevivir Donde solamente Él pudo quedarse Con el deseo De vengar A todos sus compañeros Entonces En la búsqueda De este primer apóstol Con forma de serpiente Vamos a ver Que él Después de matar A este apóstol Va a poder acercarse A su verdadero enemigo Que es la mano de Dios Que es como una fuerza Sobrenatural Donde emergen Diferentes demonios Que cada uno Tiene un poder enorme O sea Al principio Vamos a ver Que solamente hay guerreros Al principio Vamos a ver Que solamente hay Este tipo De personajes Medievales Pero estos demonios Están por encima De ellos Y son mucho más poderosos Y entre ellos Entre los que forman parte De la mano de Dios Se encuentra Griffith En forma Se encuentra Un chabón llamado Griffith Un tipo que Es casi como Que te puedo decir Una idealización De la perversidad Pero también De la justicia De la forma Más retorcida posible Que forma parte De esta organización Con el nombre De Femto Y es a él A quien Tiene que destruir Si o si Guts Para poder Vengar a sus amigos Pero porque Que ocurrió Eso lo veremos A continuación En la saga De la edad De oro La edad de oro Te digo Empieza Desde el episodio 9 al 16 O del tomo 9 al 16 Mejor dicho Donde vemos Que Guts Tuvo una niñez Durísima Solve un mercenario Viaja diferente De ejército En ejército Hasta que se une A la banda Del halcón Que son liderados Por Griffith Este tipo Lidera a un montón De mercenarios Con el cual Va trabajando Para diferentes Despotas Para diferentes Guerras Diferentes Reyes Pero él tiene un sueño Un sueño Que lo hace totalmente Diferente a los demás Su sueño Es poder tener un reino Su sueño Es poder tener linaje Su sueño Es tener Un título De nobleza Que lo ponga Por encima De los demás Ese sueño Ha atrapado Ha cautivado A todos los mercenarios Que trabajan con él Entonces han forjado Una amistad enorme Una amistad Que primero Es Le da una lealtad De puta madre Tenemos personajes ahí Acá en esta En esta saga Vamos a conocer A los diferentes mercenarios No nos vamos a quedar Solamente con Guts Y con Griffith Pero Griffith Se siente solo Griffith Se siente como En la luna Completamente alejado De todos los demás Ahí Pensando en cumplir Su sueño Es la única meta Que tiene en su vida Y va a ir ascendiendo Socialmente Guerra tras guerra Batalla tras batalla Para poder lograrlo Pero el tema Pero el tema es que Cuando conoce a Guts Se involucra Se puede decir Que se involucra Sentimentalmente Ya que Ambos han quedado Huérfanos Ambos han tenido Que vivir de la batalla Guts Guts no tiene sueño Altismo hasta el nuevo Pero la cosa es que Acá nos retratan muy bien Como es la amistad De estos mercenarios Como es el sueño de ellos Y como es que Arriesgan sus vidas Para poder lograrlo Para poder estar Al lado Y a la par Del sueño de Griffith Entre ellos Conoceríamos Al personaje de Casca Que es una de las Capitanas Por así decirlo De este escuadrón Que va Sería como comandante Bueno Sería subalterno Al capitán Subalterno a Griffith Que es muy fuerte Es muy agarrido Es muy ruda Y ama a Griffith De cierta forma De una forma platónica Lo ama Pero Al estar con Guts Al pelear lado a lado Con él Va a empezar a amarlo Directamente a él A Guts Lo mismo Podemos decir Que ocurre con Griffith Tiene este tipo De amistad Muy Brománcica Por así decirlo Pero Que va a pasar Con Griffith Griffith Va a llegar A cumplir Su meta Va a obtener El título de caballeros Tanto para él Como para todos Gracias Al aporte Que da Guts En estas batallas Pero Pasan cosas Antes de que Griffith Cumpla Por así decirlo Que dé el primer paso A cumplir su sueño Vamos a Retroceder Un poquito En el tema Vamos a Ahondar un poco Porque Guts Se enfrenta Con un demonio En una de estas batallas Y sobrevive Este demonio Logra escapar Esto es importante Porque al principio Vemos que Podría decirse Que es un caso aislado Pero no Todo va Toda esta saga Va dejando Indicios De lo que va a suceder Después Es muy detallado En ese aspecto Porque hasta este punto No habían demonios No había nada De eso Solamente Había guerras Y sangre Por doquier Entonces Griffith Por un lado O sea Mientras que Guts Va obteniendo Un sentido De por qué luchar De por qué Seguir peleando De por qué vivir Griffith Va Va acercándose A su sueño Va conociendo A una A una joven Princesa Que le va a abrir Las puertas A los demás O sea A la alta sociedad Por así decirlo Le va a permitir Que se gane El título de caballero Va Va a darle amor Directamente Va a tener Una cercanía enorme Entre ellos dos Que podría Podría significar Que él entre directamente En una familia real Si se casa con ella ¿Entienden? Se le va ganando Su corazón De esta forma Pero En un momento Griffith Cuando está ahí Cuando ya consigue El título Todavía no se casó Con ella Ni nada Obviamente Cuando consigue El título Cuando está ahí De la mano De todo su grupo De la banda El halcón Oficializados En el ejército real Pasa que Guts Ve todo ese sueño Ve toda esa felicidad Y decide irse Decide darle La espalda Y buscar Su propio sentido El propio sentido De su vida Esperen un segundo Entonces ahí Es que Griffith Se raya por completo Griffith Pierde la cordura Griffith Enloquece O sea La furia Que nace dentro De él Lo destruye Porque intenta Parar a Guts Intenta pararlo A la fuerza Que es casi La última Línea Con la que podés Detener a alguien Y pierde Entonces pierde Completamente su voluntad Pierde completamente Todo el deseo De cumplir su sueño Todo Absolutamente todo Es como si Guts Como si La amistad de Guts De repente Hubiese ocupado El lugar Que su sueño Había tenido En toda su vida Y de repente Perderlo Fue como perderlo todo Entonces ahí En un acto De furia Un acto Casi de violencia Termina 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 ¿Cómo decirlo? Porque Las temáticas Y Todo lo que ocurre En este manga Es Es como para Es como para Dios Es como para Discutirlo Seriamente Porque Termina cometiendo Un error enorme Que es Acostarse con la princesa Sin casarse Sin nada Casi de una forma Violenta O sea Terminan pasando La noche De una forma salvaje Como que se descarga Se desquita Directamente con ella La fuerza Directamente Aunque ella Termina queriendo Pero al principio Si obviamente Fue forzado Así que Todo esto A la vista De sus empleados A la vista De gente Que conspiraba En contra de Griffith Gente que No quería que Griffith Triunfase en la guerra Y quería Si o si Acostarse con esta princesa Quería ocupar El lugar que Griffith Podría haber ocupado Pero no Al pasar esta noche Salvaje con ella Lo pierde todo Es atrapado Encarcelado Torturado Y Todo lo que ocurre Entonces con Con Griffith Con su sueño Se va al barranco Entonces Guts Se entera de eso Y Guts Tiene que ir Y rescatarlo Con el resto De la banda Del halcón Poniéndose En contra del reino Poniéndose En contra del gobierno Y volviendo a ser Fugitivos Entonces luego De salvar a Griffith Ocurre Ocurre La gran tragedia Que es La que le da La que le da Peso A la venganza De Guts A toda esta Historia Todo el sentido De Berserk Nace de este punto Que es que A Griffith A Griffith Se le Se le llena Totalmente Figurado Totalmente Inmóvil Es incapaz De comer De vivir O de hacer Cualquier cosa Solo Y aun así Su corazón Se llena Totalmente De odio De odio Completo Hacia Guts Que termina Siendo Una aberración Terrible Contra él Y en cuanto Se cumple una profecía En la que Él recuerda Por qué es que Quería cumplir Este sueño Por qué es que Él se vio Atormentado Desde la niñez Para poder lograrlo Para poder sobrevivir Es como tentado Por la oscuridad Misma De lo que Conoceremos Como la mano De Dios La mano De Dios Que es Comulgada Por los más Altos demonios Del infierno Por así decirlo Lo invitan A renacer Lo invitan A renacer A cambio Del sacrificio De todos Sus amigos Y por su sueño Y por su vida Y por su odio Y por Cómo quedó Totalmente destrozado Griffith Acepta Entonces acá Vemos como Los demonios Se comen Violan Destruyen A todos Los que Estaban al lado De él A todos Los que Lo siguieron En este arco En esta travesía Y Guts Pierde ahí El ojo Pierde ahí La mano Guts Se ve Completamente Destruzado Viendo Cómo Se alimentan Todos estos Demonios De sus amigos Sus primeros Amigos En toda la vida Entonces acá El personaje Griffith Empieza a sentir El dolor De todos ellos Pero de ese dolor Renace En la forma De Femto De este demonio Alado con alas Podría decirse Que es un halcón oscuro Podría decirse Pero A Guts Y a Casca Quien directamente Viola En frente De Guts En frente De sus ojos Los dejan Destrozados Guts Con una marca De maldición Que va a hacer Que todos Los demonios Intenten Buscarlo Y comérselo Demonios Que hasta ahora Nunca habían aparecido En la tierra Con la aparición De la mano De Dios Y el renacimiento De Griffith En Femto Todos los demonios Van a empezar A reinar Esta tierra Medieval Y Guts Va a ser percibido Por todos estos Hasta que Logre matar A estos apóstoles Y bueno Así se marca Esta historia Esta enorme historia Y esto hace Que la edad dorada O la edad de oro Sea Tan Pero tan Importante En la historia Del manga Y del anime Porque este tipo De historias Este tipo De temáticas Este tipo De discusiones Que crea Cada uno De los momentos Que vamos viendo A partir de esta saga Quedaron En la mente De muchos Mangakas Muchos dibujantes Bueno y a partir Del episodio 95 al 176 Viene la saga De condena Donde Veremos que Guts es perseguido Por los caballeros De la santa cadena Vemos que Guts se une Con nuevos personajes Al lado suyo Y logra Encontrar A uno de los apóstoles Que masacraron A la banda Del halcón Y de acá En adelante Te digo Van a aparecer Personajes Que se van a unir En su búsqueda Va a reencontrarse Con casca Va a buscar La forma De llegar A un lugar Donde viven Los elfos Un lugar Místico Que nadie Ha visto Nunca en su vida Para no ser Percibido Nunca mas Por estos demonios Pero en medio De todo esto Llega El halcón milenario Que en el halcón milenario En esta saga Del episodio 177 Al 307 Ya con nuevos compañeros Que pertenecieron Anteriormente A los caballeros De la santa cadena Y con un pequeño Aprendiz El logra Encontrarse A una maga Una maga Que le va a dar Le va a dar Te digo Primero Una compañera llamada Shirk Que es un aprendiz De maga Que muchos adoran Y otros odian Por ser Muy anticlimática Con el estilo Del dibujo O el estilo De personajes Que hay en la serie Pero la maga Flora Le va a dar La armadura De Berserker Que es la armadura Iconica De esta serie Una armadura Que le va a costar El alma Al personaje Pero que Le va a dar La fuerza Por momentos Para poder Enfrentarse A todos estos demonios Pero en el halcón Milenario Ocurre que Vemos que ya Ya ha renacido Griffith Ha renacido Y ha creado De nuevo Su banda Ha creado de nuevo Su banda del halcón Pero ahora Con la posibilidad De volverse Un emperador De cumplir Realmente su sueño Y es algo Contra lo que Él Contra lo que Guts Tiene que Vencer por si solo Porque la gente Que lo ve a Griffith La banda nueva Que ha creado Lo ve como si fuese Un dios Como si fuese Algo totalmente Lejano a lo humano Y lo admiran Y son capaces De dar la vida Por él Entonces Después de esto Nos encontramos Con Fantasía Que es el último Arco ahora Inconcluso Que salió Desde el capítulo 308 Donde El mundo Se ha transformado Por este reino Creado por Griffith Y en el que Guts Tiene que si o si Llegar a la isla De los elfos Para poder Para poder Sacarse encima La maldición O vivir Tranquila con casca Hasta poder derrotar A Griffith Pero en fin La serie La serie Tiene muchos Bajones O sea Es un sub y baja Enorme Es un Te iba a decir To Gaunt Pero suena bastante Estúpido Pero Pero si Es como Tiene altos Bajos Tiene periodos Donde No sabíamos Si se volvía A publicar O no Pasaron Años Hasta que salís Pero años Literalmente Hasta que salís Un nuevo capítulo En la revista Y Podemos decir Que el viaje Fue enorme El viaje Ha sido Completamente Transformador Para cualquiera Que haya leído El manga O haya visto Los animes Porque ahora Vamos a hablar Del anime El anime En si mismo Había tenido Una primera Adaptación En 1997 La cual Ha sido Aplaudida Por muchos O sea que En un principio Adaptaba Lo que era El arco Del caballero Oscuro En un par De capítulos Y el arco De la edad De hora Tenía mucho Pero mucha Mucho énfasis En mostrar Este ambiente Esta caballería Camaradería Que había Entre los personajes Como se iban Forjando la amistad Entre ellos Y se iban Poniendo en dudas La lealtad De uno El favoritismo Todo esto Que dijimos Anteriormente Estaba muy bien Hecho Muy bien Planteado En esta Primer serie Que dejaba De lado Un poco Lo que era La oscuridad Y el ambiente De la historia Para adentrarnos Más en esta Parte épica De la batalla De la pelea Del lado Lado Que tenían Uno con el otro Pero Obviamente La saga De la edad De oro Termina Con esta masacre Termina con Este sacrificio Enorme Y así Terminaba Esta serie Porque Obviamente El manga Todavía Todavía No estaba Tan Explayado Todavía No se sabía Cuando se iba a terminar En ese momento Entonces Ahí vemos Que Vemos que Tuvo un buen Recibimiento Pero no hubo Una continuación Quedó Quedó entonces Totalmente Postergado Desde 1998 Y esto ya En un principio Nos le dolía En el alma A todos los fanáticos Del anime Diciendo Que paso acá Me voy a ir Directamente al manga Pero el manga Todavía no se terminaba Así que era como Había que esperar Pero Luego Luego En el 2012 Al 2013 Ocurre un milagro Y se presenta Un proyecto De revivir La serie A través De películas Ya habíamos visto Que se intentó Revivir Otras series Por aniversarios En películas De anime Entonces Berserk Iba a tener Esta oportunidad La edad dorada Iba a ser Reanimada En tres películas La cual Te digo Tuvo una calidad De animación Enorme A cargo Del estudio 4C Y el recibimiento Del público Fue enorme O sea Fue devastador Fue realmente Una muy buena Trilogía de películas En una trilogía Que obviamente Pasaba por alto Un par de cosas Nos mostraban Todo Nos mostraban El surgimiento Del halcón milenario De la banda De la banda Del halcón La amistad De Guts Y Griffith Y El final El final El devastador Eclipse El devastador Sacrificio De Griffith Entonces Era una Una apuesta Muy bien jugada Y muy bien Lograda Y se había Logrado Te digo Distribuir En todo el mundo Se había distribuido En España Se había distribuido En Latinoamérica Se distribuyó Netflix Recientemente Pero Después de esto Directamente Un par de años Después En el 2016 Nace una Segunda serie Una Segunda serie Que Iba a ser Totalmente Animada En CGI Lo cual Ya nos dejaba Ya nos dejaba Un poquito Un mal gusto Ya nos daba Un poquito De Vibraciones De Inseguridad Porque Era La continuación Directa De la edad dorada O sea No Era como si Mirate las tres películas Y esto lo hizo Otro estudio De animación Pero era como Mirate las tres películas O la serie vieja Que nosotros La continuamos Directamente No adaptaron El principio Ni nada Adaptaron La continuación Con un estilo De CGI Bastante notable Bastante sin pulir O sea Dejaba muchísimo Que desear Pero la serie La historia Es muy buena Muy épica Lo que pasa Es que Esta segunda Serie Tuvo una Continuación Tuvo una segunda Temporada En el que Directamente El CGI Fue peor Iba para atrás Era devastador Era como No por favor Por qué me tocabas Mi serie Más Mejor Dibujada Mejor Tinteada Que haya visto Y me lo haces Esto El tema es que Obviamente Cuando vos utilizas La técnica del CGI En varios animes Es importante Tener en vista Qué tipo de movilidad Van a tener los personajes Qué tan rebuscado Es el diseño De estos Cuántos Cuántos efectos Se les ponen encima No es lo mismo Hacer un CGI De Creación Shin Chan De Boba Esponja Que hacer Alguien que tiene Muchos detalles En lápiz En sombras En Qué te puedo decir Los videojuegos De Berserk Que salieron Durante Todos estos últimos años Fueron Mejor Animados Que este anime Entendés Así de malo Era el CGI Del anime Igualmente te digo Como fanático Me gustaba verlo Descubrir De qué iba la historia Al ver este anime Lo veía totalmente Pero hay puntos En el que decís Esto estaba Movido por Java Esto está movido Para celular En fin Igualmente A pesar de eso Se hicieron dos series Dos temporadas De esta segunda serie Se esperaba Que saliese una continuación Una tercera parte Que ya me se metí Un poquito más En el arco de fantasía Porque estas dos temporadas Abarcaban El arco de A ver un segundo El arco de Condena Y un poco Del halcón milenario Entonces de fantasía No se había tocado nada Obviamente Y faltaban un par De detalles más Porque ya veíamos Que Gat se había enfrentado Entonces a los Apóstoles Se había enfrentado Nuevamente con Griffith Se había reunido Con la maga Y con el resto De su party Se había visto Totalmente apoderado Por la armadura Berserker Pero el público Obviamente Se decía Si van a ver Una continuación Si va a haber Un reboot De nuevo Por favor Denle la calidad Que merece Encima Para estos últimos años Nosotros veíamos Que Jojo Bizarre Adventure Que es otra serie Épica Del manga Japonés Tenía una animación De reputa Madre Entonces todo el mundo Decíamos ¿Por qué carajo La serie de Berserk No tiene esta animación? ¿Por qué carajo La serie de Berserk No tiene Este estilo? Pero entonces Otra vez Volvimos a la parte Al hiatus En el que decíamos Bueno Sigamos el manga Y esperamos Que esta vez termine Y De a poco Se iba sacando La noticia De que Un nuevo capítulo Salía Un nuevo capítulo Salía de nuevo En la revista En la que se estaba publicando Y Siempre estaba en mente Eso Siempre estaba en mente Y yo te lo digo Personalmente Que las mejores series Que he visto De anime O de las que más me gustan De los diferentes géneros No están terminadas No están terminados En serie No está terminado Nadesco No está terminado Detective Conan Que puedo decir Hay un par de series Más también Que estaba viendo Que tampoco están terminados Pero no No se me ocurren ahora No las recuerdo Directamente Están como bloqueadas Están como ahí En el hiatus Hunter x Hunter Que todavía no está terminado Ahí me acordé Con el hiatus Están ahí Están ahí Como en la espera De que en algún momento Salga algo Y diga Este es el final Las mejores series No las están terminando O Por algún motivo Están ahí Estancadas Pero no es lo mismo Que las series Que están actualmente Publicándose Como One Piece O Dragon Ball Eso es historia aparte Igualmente Te digo Dragon Ball Ya tiene como Una Unova Donde te dice Que ese es el final Y eso es lo que Nosotros esperábamos Que hubiese O un final alternativo O una novela Con un final ya Pronosticado Anunciado Pero ni siquiera eso Ni siquiera eso Podemos encontrar ahora Porque Kentaro Miura murió ¿Tardaron en decir Cuanto murió O como murió? ¿Tardaron una semana En decirlo? No sé si esperaban Que resucitara O si recuperara Pero recién Lo anunciaron Y Es como Es como Es como si hubieses Perdido algo Importante Y sabes que No lo vas a recuperar No solamente Por la vida De Miura Sino por Por su obra Es como No me salen Las palabras necesarias Y te digo Perder Gente Es doloroso Eso lo sabemos Muy personalmente Y Entre las cosas Que vas perdiendo Son las palabras Las palabras Que podes decirle Porque Por ahí Hay varias obras Que por el tiempo En el que sus autores Han muerto Con longevidad Con vejez Con una vida Totalmente feliz Se los recuerda Se los homenajea Y sus obras Se continúan O sale una nueva película O sale un nuevo Messenger Z O sale en algo Que los recuerde Y digan Esto fue cultura Señores Esto quedó En el corazón De los fanáticos Y en el corazón De todos los que Realmente admiran El arte Y no solamente El arte Que está en un cuadro Sino el arte Que está en todas Sus diferentes Dicicitures Entre ellas El manga Entonces decimos Por favor Por qué no Darle un final A esta historia Pero También Que tenga La creatividad Y la idea Original del autor Deseamos Realmente Que haya algo Que haya un manuscrito Que haya un papel Que haya Algo que Provenga de él Porque él ya Se fue Y lo que queda De él Es Berserk Lo que queda De él Es su familia Lo que queda De él Es la escuela Que ha dejado En todos los que Trabajaron junto a él Porque los mangakas No trabajan solos Los mangakas No se hacen Por sí mismos Tienen un equipo Constante Detrás de él Un editor Detrás de él Tienen a sus esposas Detrás de él Tiene a su familia Detrás de él Entonces todo lo que Hace un mangaka Queda en los demás En quienes lo admiran En quienes lo copian En quienes trabajaron con él Entonces si alguien Puede homenajear Y terminar la historia Es algo que No lo veríamos Como algo comercial No lo veríamos Como algo oscuro Y si hace falta Por favor Que vendan el manga En Japón O sea acá Lo van a vender Al precio que quieran Obviamente Pero que lo vendan En Japón A mitad de precio Que lo vendan en Japón Al precio de salida Si quieren hacer un homenaje Si quieren terminar Su obra Lo pueden hacer No van a perder Un centavo Por publicarlo A mitad de precio O al precio de venta normal Porque lo merecen Los merecen los fanáticos Lo merece su familia Lo merecen sus Sus Estudiantes Y todos los que trabajaron Junto a él Lo merecemos Lo merecen de verdad Y lo merece Su vida Su legado Lo merece Él mismo Así que sí Berserk Ojalá Pudiese tener un final Ojalá Pudiese salir Aunque no sea en manga En formato De novela ligera Con algunos dibujos O bocetos propios De él Se puede hacer eso Pasa a veces Pasa a veces Que Los que heredan Su historia O son la editorial Directamente O es la familia Depende de qué tipo De acuerdos hacen Pero La familia a veces Dicen No toquen esto O por favor Háganlo Entonces depende mucho De las ganas Que tenga La editorial O la familia Depende mucho Realmente De cómo estén Pero ahora No les podemos decir nada Obviamente Ahora no se les puede Exigir nada Porque el dolor Que llevan Es Innumerable El dolor Que llevan Lo van a tener El resto de sus vidas Entendés Si no No nos queda Otra más que esperar Y la espera Pesa La espera duele Y eso es lamentablemente La maldición que hay Con las mejores horas Que siempre Nos dejan Esperando Incluso después De la muerte Entendés Es terrible Bueno Esto ha sido todo Lo que podemos decir De Berserk Tuvo videojuegos Bastante copados Si quieren ver Algunos Tiene clásicos Para Ladrincas Tienen alguno Para la Playstation 2 O Playstation 3 Tiene La mejor Trabajada Está para PC Incluso tuvo Un juego De cartas Y una novela Ligera Así que es Una precuela Pero La banda sonora Que han tenido Los animes Y los videojuegos Ha sido épica Y han habido Juegos Que han Tengo Han tenido Un montón Pero Referencias De Berserk No me acuerdo Ahora cual era Si era el Dark Souls O cual Pero Pero si esto Ha sido Berserk Esto ha sido La obra Más importante Quentaro Miura Esto ha sido Su historia Disculpen Si alguno De repente Oh Se expolió Pero Por favor Señores Cuando ves Un video Cuando ves Un documental No te estás Expoleando Estás informando Te estás Llenando De información Que te va a llevar A verlo Por tus propios ojos O vas a decir Que un documental De Discovery Channel O un podcast De política Te está expoleando Lo que dice el político Te está expoleando Cómo va a ser La economía En los próximos años No señores Te está dando una idea No sean cerrados Al tema del spoiler Esto Te da una idea Más o menos De lo que es La obra de Berserk Porque posta Podríamos estar Horas y horas Hablando Al hilo De cada detalle De cada saga De cada capítulo Pero no lo vamos a hacer Pero no lo vamos a hacer Porque eso es algo Que vos lo tenés Que vivir Es algo que vos Tendrías que compartirlo Y es algo Que vos tendrías Que legarlo A todos Los que aman El anime El manga Y la historia misma De los cómics Ya sea japonés O norteamericano O europea O argentino Ahora si me estoy quedando sin voz Así que Somos RSCine Y esperamos que No tengamos este tipo De noticias Próximamente Y que sigamos con Las noticias comunes La verdad es que Esta ha sido Una semana de mierda Despedidos Se nos muere un héroe Y ahora Esto